Uno de los municipios que millonarias pérdidas presentó durante el paro armado por la guerrilla del ELN fue Saravena. El alcalde de este municipio solicitó informe de las pérdidas a la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano. Uno de los municipios más afectados con el paro armado de la guerrilla del ELN fue el municipio de Saravena. Los comerciantes fueron obligados a cerrar sus puertas durante las 72 horas que duró el paro. Hemos estado haciéndole el llamado de forma constante a los siete alcaldes, al gobierno nacional, para que entremos en ese proceso de diálogo que se necesita con los grupos insurgentes, para que logremos llegar a esa paz tan anhelada. Es triste ver como el municipio de Saravena y todos los municipios del departamento estuvieron solos, estuvieron sin movimiento y sin dinamismo económico. Son pérdidas para el sector agropecuario, son pérdidas para todos los productores, los comerciantes, para todo el sistema y el departamento sufre mucho con estas y tantas necesidades que tenemos en Arauca. El alcalde del municipio de Saravena, Wilfredo Gómez, solicitó a la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano las estadísticas de pérdidas que dejó el paro armado durante el fin de semana. Ya pedimos desde la Secretaría de Hacienda Municipal un informe de cómo fueron las pérdidas en el transcurso de todo este tiempo. ¿A quiénes? A la Cámara de Comercio, a las empresas de servicios públicos, a todos los transportadores y al sector agropecuario, para poder llegarle con cifras concretas al Gobierno Nacional y decirles, miren lo que se ha perdido en Arauca cada que sucede un hecho tan lamentable como el que acabó de acontecer. Es ahí donde reiteramos constantemente, Gobierno Nacional, la compensación social la requerimos nosotros los araucanos, nuestros campesinos, nuestros empresarios requieren que se viren los ojos hacia el Gobierno y el territorio araucano. El burgomaestre aseguró que el anillo de seguridad del centro de la ciudad se abrirá en los próximos días. El anillo de seguridad va a ser aperturado en el municipio de Saravena en torno a solicitudes hechas por todo el pueblo saravenense y queremos también brindarle esa sensación de seguridad a todos nuestros visitantes. Tenemos que cambiar la imagen de los araucanos y a eso le vamos a trabajar con ahínco y con mucho compromiso social por toda nuestra ciudadanía. En los próximos días se conoce el informe de las pérdidas que generó el paro armado del ELN durante tres días en el municipio de Saravena.